noticia de último minuto el presidente gustavo petro pide que alisten todos los protocolos ante la alerta naranja del nevado del ruiz ya que en las últimas horas el servicio geológico aumentó la alerta por la actividad en el volcán hola queridos suscriptores y si aún no estás suscrito te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas enterado de las últimas noticias después de que las autoridades aumentaran la alerta en el volcán nevado del ruiz por el incremento de la actividad sísmica según ha venido informando el servicio geológico colombiano el presidente petro pidió a alcaldes locales alistar los protocolos para prevenir emergencias el mandatario compartió un mensaje en redes sociales en el que aseguró que tenemos alerta naranja por el cambio de sismología en el volcán del nevado del ruiz por ende señaló que los alcaldes deben preparar los protocolos para este estado de alerta según las autoridades en calda este viernes habrá reunión extraordinaria de gestión de riesgo con los alcaldes quienes deberán llevar los planes de contingencia por actividad volcánica actualizados ante el aumento en la actividad del volcán del nevado del ruiz el servicio geológico colombiano dispuso en sistema una línea para ver en vivo con un sistema de cámaras ubicadas en distintos puntos para observar los cambios que presenta el cráter ya que el volcán nevado del ruiz es un volcán activo por lo tanto tiene la capacidad de hacer erupción según la indicación del director si el magma alcanza ciertos niveles de superficialidad y las condiciones termodinámicas y físico químicas del medio dan es muy probable que haya una erupción si no llega a ocurrir el magma se puede quedar ahí por mucho tiempo como ha pasado en este domo de lava que tiene en el fondo del cráter del volcán ha estado así como ocho años y ya subió a más se quedó en la superficie se asomó pero se quedó estable y es probable que eso pueda pasar ahora pero como también pueda descomprimirse rápidamente y hacer una erupción es lo que aclaró el director hemos llegado al final de este vídeo suscríbete dale like y compártelo en tus redes sociales esto me daría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido